¡Suscríbete al canal! Estoy seguro que te encontraré estés donde estés Amor ven cura mis heridas Espero que no estés perdida vida mía Yo no tengo fin en encontrar tu amor Yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que me lleve al cielo Y me saqué de este infierno que el pasado a mí me dejó Estoy buscando, vivo con fe de encontrarte Solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó Como dice baby Oh yeah Buscándote mujer, con ganas de tenerte Poder tocar tu piel, perderme en tu cuerpo Seguir bailando lento, quedarnos juntos los dos Oh mami, ya no te escóndame que yo te encuentro Mira que es el momento pa' decir los sentimientos Tus besos son mi delirio, sálvame de ese vacío No juegues a las escondidas Oh, espero que no estés perdida, vida mía Oh, yo no me cansaré de buscar este amor Yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que me lleve al cielo Y me saqué de este infierno que el pasado a mí me dejó Estoy buscando, vivo con fe de encontrarte Solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó Ando buscando este amor Ando buscando este amor Ando buscando este amor Ando buscando este amor Ando buscando este amor